Un paso de Atlético, 4 del segundo tiempo Ahí va a llegar Mariano Martínez Llega del vacío de Longo, una de las figuras Ganaba Atlético Era Central el que jugaba, pero Atlético de contra Lograba la victoria parcial Una buena definición de Longo A los 18, esta es buena de Castillejos Muy buen pase de Rivero Castillejos en centro y Medina Que había hecho todo bien Y fallaba en la definición, empata el partido Central buscaba más, 41 Galíndez Ahí lo va a buscar el 13 mármol La pelota sigue Claro, falta, no la ve a Val Protesta a todo Central Ganó Atlético Y que hablen de merecimientos y de goles Aquí festejan, Bricó